¿Qué es la crisis económica y sanitaria que el Estado ha sufrido? En el presupuesto de egresos de la federación una disminución en participaciones federales que en términos nominales el próximo año será de 870 millones de pesos. Y luego hemos destinado más de 3.400 millones de pesos a este plan emergente para el apoyo a la salud, al empleo y a la economía familiar. Porque lo que haremos de autorizarse el crédito es tomar esos recursos del crédito para destinarlos a la inversión y al equipamiento de clínicas, de hospitales, de otros proyectos que tenemos. Y esos recursos que el Estado hubiera destinado a pagar por estas obras los tendremos ahora disponibles ¿para qué? Para atender las necesidades crecientes en salud, principalmente en servicios de salud del Estado, en Ichizal y en pensiones civiles del Estado. Hay nueve estados en el país que han solicitado a sus congresos autorización para contratar créditos en este año, cerca de 70 mil millones de pesos que se ha autorizado. La iniciativa está ahorita precisamente en estudio por la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado. Entiendo que será resuelta en los próximos días. La fecha fatal para nosotros agotar la disposición del crédito evidentemente es el 31 de julio. Esa sería la última disposición que haríamos. Porque la estructura propuesta es que iremos haciendo disposiciones mensuales en cada uno de los meses entre enero y julio para ir pagando las obras o las facturas que se van venciendo en ese mes. Y el mensaje ha sido ese, que veamos precisamente por el bien de Chihuahua, por el largo plazo de Chihuahua y que en función de eso podamos tomar esta decisión votando de manera responsable en el caso de los diputados, de las diputadas, cuando el dictamen les sea presentado.